La Universidad Autónoma de Guadalajara entregó el doctorado honoris causa al empresario Alejandro Ramírez Magaña, director general de Cinepolis. Esta casa de estudios le otorgó el grado más importante al empresario por su labor en la filantropía, pues a través de su empresa y de diferentes instituciones a las que pertenece, se ha dedicado a ayudar a la sociedad. Durante la exposición de su tesis doctoral, Ramírez Magaña dijo que la educación es la mayor fuerza transformadora y civilizadora de la sociedad. Por ello, sociedad y gobierno debe enfrentar los problemas de la educación y asegurar que un mayor número de jóvenes asistan a la universidad. El vicerector general de la Autónoma, el licenciado Antonio Leaño del Castillo, contestó la tesis doctoral del empresario y coincidió en que la educación es el activo más valioso de la sociedad. Posteriormente, el rector de esta casa de estudios, el licenciado Antonio Leaño Reyes, colocó al doctor honoris causa el birrete y le entregó el reconocimiento que acredita su grado honorario. Al evento de investidura, asistió como invitado especial el secretario de Desarrollo Económico de Jalisco, José Palacios Jiménez, quien acudió en representación del gobierno del estado. Luego del acto formal, los asistentes disfrutaron de un cóctel en el cual algunos empresarios, funcionarios de gobierno y autoridades universitarias convivieron con el homenajeado. Esta entrega se realizó en el marco del 80 aniversario de esta casa de estudios, institución que a lo largo de su historia ha entregado 103 doctorados honoris causa. El primer personaje que recibió dicha distinción fue el político y educador José Vasconcelos.